Hoy en SM Noticias, sin mayores afectaciones por huracán Grays en la entidad. Michoacán se mantendrá en semáforo naranja, informan autoridades del sector salud. Solicita el Ayuntamiento de Morelia 25.000 dosis de vacuna contra la COVID-19. En la cultura inicia gira nacional de recitales en el Palacio de Bellas Artes. Bienvenidos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy lunes 23 de agosto del 2021. Saludo a usted que nos sintoniza a través de las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión. Vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Erick Serpa. Agradezco a mi compañera Marta Almansa, intérprete de lengua de señas mexicana y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de hielo a lo que le hemos preparado para esta noche. Se mantendrá Michoacán en semáforo naranja en el transcurso de la semana. Así lo informaron autoridades del sector salud. La Secretaría de Salud de Michoacán informa que la entidad se mantendrá en semáforo naranja en la evaluación federal de comportamiento y riesgo epidémico del COVID-19. De acuerdo a la dispersión, positividad, hospitalización y defunciones a causa del virus y sus variantes, Michoacán continuará con alto riesgo epidémico del 23 de agosto al 5 de septiembre. Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Michoacán reitera que la población debe de identificar su riesgo individual para, en consecuencia, tomar las medidas preventivas que eviten que contraigan el virus, sobre todo si son mayores de 60 años y o padecen hipertensión, diabetes u obesidad. Asimismo, se exhorta a las y los michoacanos a completar sus esquemas de vacunación contra el COVID-19, ya que la inmunización genera un escudo protector contra complicaciones graves que deriven en hospitalización. SM Noticias. Y continuarán las clases en línea para el nivel básico en escuelas públicas y privadas para el siguiente ciclo escolar. Aquí los detalles. Para escuelas de nivel básico, tanto públicas como privadas, está prohibido el regreso a clases presencial, aseguró el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales. Las consecuencias van a recaer totalmente en la institución que desacate la instrucción. En un primer momento es una instrucción general, pero habría que contemplar algunas cosas particulares. Es decir, en un segundo momento del Comité de Salud, que a nivel estatal se forma el Comité de Seguridad y Salud, particularmente en materia de sanitaria, educativa, las escuelas que estén dentro del rango de control de la enfermedad, es decir, que el índice de hospitalizaciones haya bajado. Hoy está prohibido en lo general, particularmente en municipios que tienen un índice de hospitalizados muy alto, es decir, hospitales saturados. Este es el objetivo. Entonces, no podemos hacer excepciones con el sector privado, porque en caso de que se dé alguna defunción de algún padre de familia o de algún niño, será responsabilidad absoluta del plantel educativo que aquí lo haya optado. El funcionario estatal hizo el llamado a ser cautos y pacientes, ya que si se logra una contención de los casos positivos de COVID-19, podríamos hablar del regreso presencial del nivel básico pronto. La invitación es a ser muy cautos, no hay excepciones. Lo que pedimos es paciencia, porque sabemos que muchas de las instituciones privadas están ya con todos los protocolos alineados, y muchos padres de familia de estas mismas escuelas también desean optar por el sistema presencial. Otro tanto, mantener a la distancia. Si va a haber una alternativa, solo pedimos que nos den oportunidad de terminar nuestro análisis con salud, y bueno, una vez que ya esté terminado, poder, ahora sí, previa revisión del estatus del índice de hospitalizaciones, y también de cómo evoluciona la enfermedad. Yo considero que la Secretaría de Salud hará una autorización para el sistema híbrido. Hay casi 50 solicitudes de instituciones de nivel medio superior y superior para el regreso a clases presencial, con sus protocolos avalados por la Secretaría de Salud. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. La Federación debe de cumplir con los acuerdos para poder cubrir las deudas con el magisterio en la entidad. Así lo señaló el secretario de Educación del Estado de Michoacán, Héctor Ayala Morales. El Estado no cuenta todavía con los recursos para pagar la quincena número 15 a los trabajadores de la educación. Así lo informó el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales. Cerca de 270, 273 millones de pesos, de los cuales ya recibimos la aportación de 92, 93 millones de pesos por parte de la Federación. El resto va con cargo al Estado. El Estado tiene a la fecha 66 millones de pesos únicamente. Es lo que nos ha estado informando la Secretaría de Finanzas. Falta completar la quincena para poderla pagar en su totalidad. Falta una cantidad muy importante de recursos. Casi 100 millones de pesos, un poquito más de 100 millones de pesos para tener los 273 millones que cuenta solamente esta quincena. Dicho sea de paso, esta quincena no trajo bonos. Sin la ayuda de la Federación, pagar las dos quincenas de este mes de agosto será prácticamente imposible, ya que la quincena que viene está acompañada de un bono bastante oneroso. La siguiente quincena trae un bono muy oneroso, que se llama Compensación Nacional Única. La siguiente quincena es una presión de gasto importante. El secretario de Finanzas ha estado muy al pendiente de esto. Y las gestiones continúan, las gestiones para los recursos de esta quincena que acaba de transcurrir y también de la que viene, porque no es un tema fácil, de la quincena número... hasta la quincena número 18, en donde le decimos a la Federación que rogamos de su apoyo, que pedimos que nos ayuden. En respuesta a la falta de pagos, los docentes mantienen las vías del tren bloqueadas y hoy lunes suman 25 días de bloqueo. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Bueno, este lunes, docentes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvieron a bloquear las vías del tren en la comunidad de Calzón, sin en el municipio de Uruapan. Quienes el pasado sábado ya habían liberado estas después de 20 días de bloqueo, de acuerdo a los reportes de la Asociación de Industriales en el Estado de Michoacán. En un comunicado, la empresa Kansas City Soldier de México informó que del sábado a hoy lunes por la mañana, se reactivaron la actividad ferroviaria, donde se movieron 13 de los 20 trenes detenidos, reiniciando así el servicio de las diferentes industrias mexicanas y la labor de los trabajadores ferrocarrileros. Las actividades que de nuevo se paralizó, la empresa internacional reiteró el llamado a las autoridades federales y estatales para mantener la vía del ferrocarril libre de cualquier bloqueo. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Solicita el Ayuntamiento de Morelia 25 mil dosis de vacuna contra la COVID-19. El Ayuntamiento de Morelia solicitó desde la semana pasada al Comité Estatal de Vacunación 25 mil dosis de vacuna contra la COVID-19 para poder atender a los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Hasta el momento no se ha establecido una fecha concreta, informó la secretaria del Ayuntamiento, Mónica Ayala. Quedaron pocos jóvenes de lo que es el grupo de 18 a 29 años por vacunar. Fueron poco más de 100 mil dosis las que fueron aplicadas esta semana pasada. Nuestro censo poblacional de este grupo de edad es de alrededor de 140 mil, 120 mil jóvenes. Tenemos una población fluctuante importante, por eso la variación. Pero se avanzó en gran cantidad, es decir, más de 100 mil dosis realmente nos queda un grupo pequeño. Vamos a darle prioridad a lo que es el grupo de 18 a 29 años. Y una vez concluido estaremos convocando a las personas que por alguna razón tienen un rezago en su esquema de vacunación. Se tiene previsto que una vez que arribe el biológico se aplique en cinco tenencias. Teremendo, Santiago Undameo, Capula, Tiripetío y Jesús del Monte. Se solicitaron ya las remesas pendientes para las tenencias. Están solicitadas al Consejo Estatal de Vacunación. Quedaron de darnos respuesta para la siguiente semana, ya retomarlas. Pero no tenemos ahorita una fecha precisa. Lo que sí es que ya están solicitadas y nada más estaremos esperando la remesa. Para las tenencias van a ser alrededor de 25 mil dosis que se estarán solicitando. Esto es un porcentaje, obviamente, de lo que se aplica en la ciudad, en el área urbana. Y bueno, estaremos avisándoles también con antelación para que puedan convocar en las tenencias. El Comité Estatal de Vacunación no ha emitido postura oficial, pues a decir del director de Servicios de Salud, Carlos Ramos Esquivel, primero debe de llegar el biológico a la entidad. Por lo general, esto es los martes y jueves y, posteriormente, llevar a cabo la sesión para definir la estrategia. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y Morelia se mantiene en bandera roja y, en promedio, se han estado registrando 150 casos positivos de COVID-19. El día de mañana, el Comité Municipal de Salud sesionará y podrían tomarse medidas adicionales para contener los contagios. Así lo informó el alcalde interino, Humberto Arruinos Reyes. Lo que vamos a tener es una reunión el martes del Comité Municipal y ahí vamos a analizar la situación. Nosotros no, ahí nos corresponde analizar la situación del municipio. Pero también, evidentemente, que tomamos en consideración la situación general que guarda el país y el Estado. Pero en esa reunión vamos a revisar si las medidas que hemos tomado son suficientes, si tenemos que tomar algunas medidas más severas o tenemos que aflojar algunas de las que hemos tomado. Los contagios se han mantenido, han bajado, pero se están manteniendo ahí por el rango de los 150. Todos los días tenemos 150 y tantos. Entonces, no ha bajado mucho. Sí, bajó un poco, o sea, vamos arriba de 200, en un promedio de 200 contagios al día. Estamos en un nivel de contagio menor, pero se ha sostenido mucho en 150. Yo esperaba que ya para el lunes estuviéramos a andar en el rango de menos 100. Pero no, no estamos. Eso, de entrada, vamos a consultarlo con los expertos. Pareciera que esa situación nos obliga a que mantengamos las medidas que actualmente están, que se mantengan las que están, no subir a otras. Bueno, la situación del municipio será revisada con los expertos el día de mañana. Se lo dijo el Edil, quien confía, no será necesario reducir más los horarios ni la operación solamente de giros esenciales. Y sin descanso, áreas de COVID-19 de hospitales, esto en el municipio de Lázaro Cárdenas. Con 12.079 casos confirmados de COVID-19, la jurisdicción sanitaria de Lázaro Cárdenas mantiene una ocupación hospitalaria de más del 90% en sus unidades médicas. El mayor registro lo mantiene el Issste, con 110%, seguido del CEMAR, con 108.6%, el Hospital General Elena Avilés, con 93.75%, IMSS, 89%, e Iniciativa Privada, con 75 puntos porcentuales. Por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán reitera el llamado a la población a seguirse cuidando con el uso frecuente de cubrebocas, lavado de manos y el distanciamiento social, independientemente de si fueron vacunados o no. Asimismo, mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio Mitch COVID-19, donde encontrará toda la información del padecimiento. SM Noticias Y sin mayores afectaciones, el paso del huracán Grace por el estado de Michoacán, así lo señalan autoridades de protección civil estatal. El pasado fin de semana, el huracán Grace pisó tierras michoacanas sin afectaciones mayores en la entidad, así lo señala el auxiliar de programas de protección civil, Luis Rodríguez Chávez. En el estado, pues, empezó a afectar lo que fue durante el día sábado, precisamente afectó, se presentó lluvia intensa, leve, durante el estado, durante la parte del día sábado, en la tarde, no tuvimos afectaciones y ninguna persona lesionada. Se presentaron ciertos incidentes muy leves, como la caída de un árbol ahí en el tramo carretero Ario de Rosario de la Huacana, en el kilómetro 76, pero fue atendido por el municipio. Este lunes seguirán afectando la capital michoacana algunos fenómenos meteorológicos, alertó el funcionario. En el estado, pues, empezó a afectar lo que fue durante el día sábado, precisamente afectó, se presentó lluvia intensa, leve, durante el estado, durante la parte del día sábado, en la tarde, no tuvimos afectaciones y ninguna persona lesionada. Se presentaron ciertos incidentes muy leves, como la caída de un árbol ahí en el tramo carretero Ario de Rosario de la Huacana, en el kilómetro 76, pero fue atendido por el... No obstante, Protección del Estado emite las siguientes recomendaciones. No intentar cruzar corrientes de agua, los que son los que viven en la parte baja de ciertas localidades, estar pendiente a los fenómenos del clima, a los comunicados, ya sea que emite con agua, ahora sí que nosotros mismos, los medios de comunicación, que son muy importantes para retransmitir esta información, no tener conectados sus aparatos eléctricos, tener todo lo que son sus documentos oficiales, si se puede de manera digital, si se puede en bolsa plástica, no manipular artículos de metal durante una tormenta. Para reportar cualquier emergencia, puede usted llamar al 911. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, es momento de saludar a Héctor Mondragón, quien nos tiene los detalles de la cultura. Héctor, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Gracias, muy buenas noches amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, qué gusto saludarles desde casa. Mi nombre es Héctor Mondragón y comenzamos con lo mejor de la información cultural. El próximo jueves se va a presentar un libro que hace referencia a la alfarería de la comunidad de Okumichu. Y artistas de talla internacional inician gira en el recinto cultural más importante del país, el Palacio de Bellas Artes. Como parte de las actividades del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, se presentará el libro Donde el Diablo Mete la Cola, Antropología del Arte y Estética Indígena, de Eva María Garrido, doctora en Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y docente investigadora de tiempo completo en el programa Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. El título de este libro remite esos viajes que realizan las piezas creadas por las alfareras del pueblo purépecha de Okumichu y destaca el análisis de la vida social de un tipo de obras que se mueven entre la creatividad de las artistas, así como los relatos e imágenes que las inspiran. Cabe destacar que la publicación se centra en un tipo de esculturas en barro policromado, cuyas colas dejan un rastro que permite comprender la complejidad del fenómeno estudiado. La presentación se llevará a cabo el jueves 26 de agosto a las 12.30 horas en el Centro Cultural Morelia y en esta también participará la doctora Sue Meneses, licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y doctora en Lingüística por el Colegio de México. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. El tenor mexicano Javier Camarena regresa al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México el próximo 30 de septiembre para ofrecer el recital Tiempo de Cantar, acompañado de los pianistas Ángel Rodríguez y la joven revelación mexicana María Hahnemann, quien ha sido destacada estudiante del Conservatorio Nacional de Música. El cantante veracruzano indicó que durante su gira Tiempo de Cantar regresará a los escenarios de México para interpretar un programa variado con áreas de ópera, romances, arzuela, canción mexicana y latinoamericana, entre ellas la serenata de Pietro Mascañi, así como obras de los compositores mexicanos Blas Galindo y Melesio Morales. El tenor mexicano, reconocido como el mejor cantante masculino 2021 en los International Opera Awards, afirmó que debido a la actual pandemia, cantará ante un aforo limitado para ofrecer un programa en el que el recital sea un trabajo artístico que requiera de una relación estrecha entre músicos y solistas, y cuyo diálogo pueda crear una expresión musical íntima y delicada para que pueda ser disfrutada por el público mexicano. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. Regresamos al estudio, muy buenas noches para todos y hasta mañana. Gracias Héctor por la información de la cultura, nos saludamos el día de mañana. Hacemos una pausa, regresamos con más. Es momento de conocer la información deportiva, aquí en SM Noticias. Muy buenas noches, soy Adriana Cervantes y te presento Los Deportes. Sin fecha definida, los Juegos Nacionales para atletas con discapacidad. Los deportistas especiales siguen a la espera de la fecha para la realización de los Juegos Nacionales con ADE 2021. Todavía hace 15 días, oímos la indicación de que sí se realizan. Todavía no se tienen bien las formas, porque estaban esperando si había algún cambio en la contingencia o no. Y ahorita está todo detenido, porque la mayoría del equipo, gente y todo, ya partió hacia Tokio. Gabne Alanis Bolaño, secretaria de la Asociación de Deportistas con Parálisis Cerebral, manifestó que se han visto afectados con los aplazamientos de la justa más importante del país en categorías infantiles y juveniles. No todos hemos podido entrenar al 100%. Entonces, sí, nos afecta en muchos aspectos. Y pues no sabemos si en el momento que digan si se realizan en tal día, en qué situación estemos de entrenamiento todos nosotros. Es que recordó que se trabaja sobre un objetivo y de pronto se modifica, sin contar que con la pandemia no han podido llevar a cabo su programa de preparación de la manera adecuada. Aunque trabajan en casa tras el cierre de instalaciones deportivas, el resultado de los chicos no es el óptimo. Y en otro tema surge nuevo proyecto del fútbol profesional de tercera división. Aquí todos los detalles. Se cerró el registro y se dio a conocer la integración de los grupos de la tercera división de fútbol profesional en México para la temporada 2021-2022, donde sobresale la incorporación de un nuevo proyecto moreliano que se dará a conocer oficialmente en los próximos días. La nueva estructura futbolística cuenta con un gran proyecto que ya está listo para arrancar competencia, pues se conforma un grupo de jugadores de primer nivel y conocimiento de la división, además de que cuenta con una base organizativa de amplia experiencia en el tema. Con esta gran incorporación y una vez que se da a conocer la confirmación de los grupos, el bloque 10 será de gran atractivo para la afición michoacana, pues estará integrado con 8 de los 10 conjuntos de la entidad que participarán en la presente temporada en este sector. Buscarán el título las escuadras de aguacateros de Peribán, el nuevo equipo de Morelia, H2O Purepechas FC, que será filial de Atlético Morelia, Furia Azul FC y Michoacán FC, que jugarán en Pátzcuaro, Atlético Chavinda de nueva incorporación, Club Deportivo Yurécuaro y Soberano Zamora. Además tendrán participación originales aguacateros de Uruapan, que se integra al grupo 6, y Deportivo Queréndaro, que forma parte del bloque 9. Cabe aclarar que dicho equipo no es Atlético Valladolid o Ates Morelia como se ha manejado. Y lamentablemente fallece el jugador de reboceros de la piedad, Joel Galván, quien era un gran prospecto para el balompié michoacano. La comunidad futbolística de reboceros de la piedad y de la liga premier lamenta la pérdida del jugador Joel Galván, quien este domingo perdió la vida en un accidente en una presa de la región de Guanajuato. A la edad de 20 años y con un gran futuro en el fútbol profesional, el jugador originario de la piedad venía con un gran trabajo en el conjunto rebocero, quien estaba listo para ocupar la titularidad en el cuadro michoacano tras la salida de Harold Vázquez. En la escuadra amarilla y azul, tenía una carrera de tres años y en la temporada pasada militó con carnet único en degollado y reboceros, donde cumplió ampliamente y con gran futuro. Este sábado tuvo una excelente participación en la victoria de reboceros sobre aguacateros en partido de preparación. Descanse en paz, Joel Galván. En la familia del sistema michoacano de radio y televisión, nos unimos a tan lamentable pérdida. Gracias Adriana por la información deportiva y con esta nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita, una cuenta en este espacio. Gracias. Gracias.